web reactiva episodio 17 qué es eso del codling dicen por ahí cosas que vale para programar en javascript que es multiplataforma que es mejor que java lo veremos hoy con nuestro invitado un gran amigo una persona que vive de esto de la programación desde hace muchos años que le apasiona y siempre tiene mucho que contar y aprender bienvenidas todas y bienvenidos todos a web reactiva el podcast de desarrollo y programación web recursos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la creación de páginas y aplicaciones web si eres un programador reactivo con ganas de aprender cosas nuevas este es tu espacio porque la tecnología es necesaria pero las personas somos lo importante mi nombre es Dani soy programador web freelance y puedes encontrarme en danielprimo.io y si tienes cualquier duda sugerencia o propuesta no dejes de escribirme a través de danielprimo.io barra contacto comenzamos este episodio 17 del 9 de enero de 2018 aquí con el frío que acompaña a la despedida de los reyes mucho frío también hablaremos de la relación de codling con la web pero antes de dar paso a nuestro invitado ya sabéis que tenemos nuestra sección no oficial de noticias noticiosas que diría la rana gustavo o algún personaje de esos de varios sésamo no hablo mucho del podcast en particular salvo daros recomendaciones que creo que pueden ser interesantes pero hoy vamos a hacerlo vamos a dar una excepción dejando aparte a nuestros queridos microprocesadores llenos de meltdown y con una pizca de espectre si no sabéis de lo que hablo cosa que me extrañaría ya sabes en las notas del programa seguro que algún enlace encuentras sobre este tema es principio de año y es tiempo de cambios el primer podcast del que hablo es para despedirnos de él week of design nos ha acompañado durante 52 capítulos hablando sobre todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la programación web el diseño el front en accesibilidad al negocio backend una inspiración para comenzar este podcast para que este servidor se lanzara a las ondas gracias a ignacio carmen por su dedicación y siempre nos quedará descargarnos lo publicado para poder disfrutarlo la segunda es otra despedida aunque quizás más amarga más sentida a pocas calles de aquí porque también viven valladolí josé luis hurtado se despedía de nosotros de sus oyentes hace unos días si te digo que es el creador de podcast como esto con josh no pasaba o sería en mí y de la red h2o quizás te suene algo más su nombre él no me conoce pero gracias a su pasión por el podcasting yo sí puedo decir que le conozco al menos un poquito a mí la verdad se me encogía el alma oyéndole un principiante como yo cuando él explicaba su dedicación a un solo capítulo del podcast de series con cinco horas de grabación y 12 horas de edición 12 horas una auténtica barbaridad y todo esto gratis oiga para que los oyentes lo disfrutemos sin más la red av podcast recoge testigo de lo que deja josé luis y yo particularmente te deseo que te recuperes y que el ciclo que comienzas ahora alumbre también cosas buenas y la tercera no me enrollo más quiero desearle mucha suerte a suene el podcaster de la red de blogs nación podcast que arranca una abertura de emprendimiento con lo que más le gusta hacer y con la que seguro le irá bien si pone la misma pasión que tiene ahora no dejéis de apoyarle si os gustan sus podcast tiene un montón algunos muy conocidos somos lo peor porque podcast y muchos más hay un montón yo no los escucho todos pero en general son bastante divertidos y podéis apoyarle decía en nación podcast puntocom barra patrón y no me patrocina ni nada de eso pero hay que apoyar a estas iniciativas y a esta gente que lucha por lo que sueña y no hay historia no hay más historia que la de nuestro entrevistado bien pues ya estamos aquí con el invitado del episodio de hoy que muchos vais a reconocer porque es la voz en off así que los que sois del club de fans seguro que estáis encantados de escuchar a nuestro invitado además le tengo aquí a mi lado esta vez la entrevista es en vivo y en directo porque vivimos los dos muy cerquita así que sin más os presento a borja quevedo muy bien borja qué tal muy buenas pues cuéntanos antes de nada quién eres y a qué te dedicas bueno pues llevo en esto de la programación 20 años por lo menos así a grosso modo pasando por múltiples lenguajes pascal c punto net sobre todo desde principios de los 2000 hasta 2010 o así y luego pues nada y con java un poquito haciendo cosas de backend de verdad y y desde 2012 me dedico a desarrollar aplicaciones android principalmente también con japa por supuesto y con con colín de eso es lo que vamos a hablar hoy me parece eso es para eso te hemos traído porque nos podías dar un serial prácticamente de todo lo que acabas de comentar porque llevas mil años en esto de programar y además con gusto y con gracia porque sé que te gusta programar en efecto y a eso es a lo que te dedicas si esta vez has venido no solamente por por esto de la voz en off que ya sabes que te agradezco mucho que hagas las entradillas y las promos y tal de del podcast sino que además vienes para hablarnos de codling bueno vamos a ver que codling es un lenguaje de programación pero empecemos por el principio quién puede empezar a programar con codling o sea que hace falta para empezar pues realmente no hace falta mucho porque la documentación que tienen es muy buena cualquier persona con con un poquito de background ya en lenguajes tipo c java o similar encontrar la sintaxis muy similar así como cualquiera que venga de swift o cosas muy similares no la verdad es que es un lenguaje muy asequible para para cualquier persona que ya conozca algo y para la gente nobel es bastante fácil de aprender también o sea que también lo recomendarías para alguien que va a empezar a programar a día de hoy está escuchando esto ha caído por aquí y está escuchando este este episodio y podría empezar a programar con codling y no volverse loco si la verdad es que con ti tiene algunas estructuras un poquito más avanzadas lo que puedes ver en java por ejemplo pero pero el nivel de lenguaje es muy muy similar a lo que es java que por lo que yo tengo entendido es lo que se enseña a día de hoy en en los primeros cursos de ciertas ingenierías con lo cual yo lo veo bastante bastante asequible para cualquier persona estas varias has hablado de que varias veces de java porque esto es como que tiene mucha relación como con java lo he contado en el vídeo que he hecho de un poco de bueno para jugar hacer el hola mundo así sin saber nada de codling sí que ves constantes referencias a la máquina virtual de java incluso en la descripción de la wikipedia se viene a insinuar en la descripción de la wikipedia en español se viene a insinuar que codling pretende ser mejor que java bueno codling es mejor que java y el mejor que java cuáles si algunas de esos vamos a ver codling se creó en en 2012 por por la compañía jetbrains que todos los asiduos la conoceremos por ser los creadores de para mí los mejores y desde desarrollo intelij para java php store para los de tu palo web store pero también tienen rider para quien quiera hacer punto en el sur aviso de estudio o recientemente ha sacado google también para los frikis que se quieren meter con go entonces bueno pues como te comento lo crearon ellos en 2012 por una necesidad que tenían de conseguir un lenguaje más productivo de lo que es java porque todas estas herramientas que te comento están esas con java por debajo entre otras cosas entonces ellos lo han creado para poder tener un lenguaje más productivo ser más ágiles y más rápidos a la hora de desarrollar sus ideas y a diferencia de escala por ejemplo que es un lenguaje también de jvm muy muy académico en este caso porque está hecho por algún profesor de universidad codines está hecho por desarrolladores y para desarrolladores con lo cual entienden muy bien nuestras necesidades y a mí personalmente es un lenguaje que me gusta mucho a día de hoy entonces como te comento se ha creado para para ser un reemplazo de java y como tal corre en la máquina virtual de java como primer lugar en el que corre porque luego veremos que a día de hoy se puede ejecutar en muchos más sitios entonces estos de jet brain son rusos no efectivamente y esto bien no son punteros en tecnología y no nos habíamos enterado que también en rusia se hace tecnología para el mundo bueno son los que mandaron al primer hombre al espacio con lo cual yo creo que algo sabrán y el primer mono también el perro perdón la pobre laica la pobre laica así que allí allí fue vale de todas maneras aunque ya esté escrito un poco cuál es el el origen de codine y su relación con java y el hecho de que bueno pues ya lo podemos considerar incluso está mejor que java para el que no lo conozca cuáles pueden ser algunas de sus características más notables pues vamos a ver tenemos algo que a mí por ejemplo me enerva mucho de java es la ceremonia que hay que hacer para para todo cualquiera que a día de hoy sepa hoy ha programado con java sabe que tiene que escribir un montón de código es muy verboso por decirlo de alguna manera a la hora de declarar interfaces o declarar variables o cosas así en el código primero que tenemos es si diferencia tipos con lo cual el compilador se encarga tú simplemente le pones un mal o un bar como podrías hacer en javascript por ejemplo y el compilador se encarga de darte ese tipo de esa variable lo cual no quiere decir que no tenga un tipo como nos pasa en otros lenguajes como el mal odiado javascript o php python o similares con lo cual sí que tienes la seguridad de que los tipos siguen estando ahí el sistema tipos funciona pero el compilador hace un trabajo extra por el desarrollador con lo cual son todo ventajas para nosotros y no crees que lo que está la duda que ha tenido además esta discusión hemos tenido alguna vez lo que pasa yo siempre me retiro apaleado no crees que el tipar los lenguajes por ejemplo para estos desarrollos que están tan en boga ahora con metodología lean plataformas donde siempre se está como en beta no porque se está probando hasta que se desarrolla el producto llega la inversión y demás bueno no crees que ligarte a un sistema que tiene más requisitos a la hora de programar porque necesita de ese tipado ese control la la propia compilación puede retrasar el trabajo o puede ser algo que sea perjudicial a la hora de desarrollar rápido ahí al final va para gustos hay gente que desarrolla mucho y muy bien en python por ejemplo en gruby que son lenguajes completamente dinámicos con javascript pero yo personalmente así que es cierto que yo estoy principalmente acostumbrado a programas a lenguajes de tipado estático no lo veo como un problema para mí es algo es natural entonces no tengo ese ese problema que tú le ves al tener equipado estático para mí es una red de seguridad que tenemos directamente en el compilador y no lo veo como una desventaja sino simplemente pues es un paso más que que pasa y no lo veo para nada como algo que ralentice el desarrollo yo entiendo también que bueno pues esto tiene su método para hacer un despliegue por ejemplo tú que trabajas con con android pues al final generas tus librerías no a través de conding y las despliegas con los botones que te haga falta dar pero al final lo tienes puesto en producción si bueno en el caso de android en concreto que es es lo que hago ahora pues tú al final lo que genera es el apk para subir en la play store en android lo que se usa principalmente es grader como como sistema de build en lugar de tener pues cosas tan molonas como gulp grunt y los que haya que va a día de hoy en javascript que habrá millones nuevos que no conozco en android principalmente tenemos gradle no es el único facebook sé que tiene el suyo aunque ahora mismo no recuerdo el nombre porque bueno pues tienen otros requisitos y gradle para ellos sea muy lento y decidió optimizarla el sistema de builds entonces tú aquí al final lo que tienes es un montón de código y bien se libraría eso bien sea la aplicación final una vez que ejecutase el bits script que genera en el caso de android una pk para subir a la play store en el caso de una aplicación de backend bien con sprint boot bien con cotor o sprint directamente para desplegar en en cualquier contenedor de aplicaciones pues te genera un word que tú despliegas en el contenedor adecuado bien pero bueno deciros también que dejaremos de casi todo lo que podamos nota enlaces en las notas del programa porque van saliendo tecnologías a gogo de todas maneras hay una cosa que no tiene que ver solamente con con codling y que para los que venimos de web que ahora hablaremos de la relación que más nos puede interesar que la relación de codling con el desarrollo web es el tema de la build la build realmente es la compilación de del código para convertirlo en una librería o en un ejecutable si eso es en el caso de android en concreto la vid tiene no sé por cada versión que sacan añaden pasos nuevos que los desarrolladores nos matan y yo he perdido la cuenta pero bueno es compilar todo el código que te genera unos 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 ficheros objeto intermedios generar las clases finales el hard final luego de ahí sacas el dex luego el dex hay que convertirlo hay que alinearlo y hay que comprimirlo para generar la apk final con lo cual lo que es la vid como tal son un montón de pasos pero si se pueden resumir en que es compilar para generar la aplicación está bien este es un concepto que yo siempre que lo mencionáis los javeros me hace esa peculiar gracia no porque hasta hace no mucho en el mundo de web y que tiene la primera piedra el que no lo haya hecho se accedía directamente servidores se cambiaban ficheros y subía sin paños calientes bueno aquí esto se puede ver en los desarrollos de javascript de hoy en día pues algo similar a minificar unificar el js pasar por los optimizadores adecuados las las imágenes y todo ese proceso que al final eso que te da una vida final que es dista mucho de ser el código original que tú tenías la similitud es esa bien sí yo creo que es buena similitud además también optimiza con lo cual son todos sobre todo ventajas hay que hay que aprender a usarlo sin duda en una cosa que sí que he visto de colin y he visto alguna charla alguna conferencia sobre este tema y sé que a ti te mola especialmente es la programación funcional que es un poco que me tenéis que ver la cara que ha puesto ahora que es un poco en los que aquí hablo yo un poco más por mi experiencia personal ya sabéis que php pues la orientación a objetos ha sido hasta hace no mucho tiempo un adorno y que siempre se ha podido programar con funciones y demás pero claro la programación funcional no solamente juntar funciones con varios nombres y ponerlos en un fichero sino que tiene algunas características y algunas condiciones que son ventajosas entonces yo sé que tú sí que intentas introducir esa programación funcional cuando programas así a grandes rasgos qué es lo que haces tú con la programación funcional dentro de un lenguaje tipado orientado a objetos y y tal vale una de una de las cosas que tiene colin que no tiene java por ejemplo es que tú puedes tener funciones como como tipos como un tipo entero tienes una función o puedes tener funciones fuera de clases esto es lo que te permite un poquito porque porque no es un lenguaje funcional al 100% como puede ser escala pero sí que se puede dar un toque de esa funcionalidad o sea programación funcional a lo que se hace con coding y hay gente muy buena y muy válida que está generando a día de hoy una librería que es category que dota de un montón de monads y demás que es la palabra mágica en programación funcional para para tener todas las funcionalidades entonces la ventaja que tiene la programación funcional es que todo lo que se pueda son funciones con la entrada y una salida y siempre son así no no tienen efectos colaterales variables de una clase que puedan ser mutadas mutadas durante la ejecución de la función con lo cual el principio básico de la programación funcional es que por una misma entrada siempre vas a tener la misma salida esto por supuesto te permite que los test sean siempre estables no dependas de variables externas que es lo que al final te puede complicar mucho la vida sobre todo en una programación multi hilo vale pues cuéntanos también porque a los que venimos del del mundo web o del mundo de programación sintipado a veces se nos escapan cosas que nos generan errores o no terminamos a veces no creo de entender porque tenemos esos errores de tipo de tipo nulo habéis visto en el en el vídeo este que está incrustado en las notas del programa podéis ver un ejemplo resuelto así de forma peculiar en el ola en el ola punto cómo maneja esta gestión de nuls en condena sí bueno no es el primer lenguaje que incluye este tipo de construcciones dentro el punto recta me lo tiene como concesar pide más pero es el condena los los objetos o las variables pueden ser de tipo nulable que es cuando tú declaras por ejemplo un entero y al final del del link le pones una interrogación esto quiere decir que la la variable puede contener un nul como tal si tú no declaras esta interrogación no podrá contener un nul y el compilador es lo suficientemente inteligente como para avisarte cuando esa variable puede ser nulo para que esté esforzado a hacer una comprobación frente a esa nul y evitar en la medida de lo posible ese error tan temido que es el nul pointer exception esto al final viene viene relacionado también con todo el tema de inmutabilidad porque en principio en coding se intenta que no no es exclusivamente así pero se intenta que todas las variables como buena práctica sean inmutables inmutables en cuanto en cuanto a cuando tú declaras una variable por ejemplo un entero siempre se ha si tú lo declaras con bal será siempre inmutable si es otra clase tuya que tenga múltiples campos ese ese esa clave esa esa variable que tú estás declarando se puede ser inmutable como tal no podrás generar una variable nueva ahí pero los contenidos internos de tu clase así que puedes y los podrás modificar con lo cual no es inmutable realmente ahí ahí ya el desarrollador tiene que forzar esa inmutabilidad si así lo quiere entiendo que esto son características bien buenas yo esto del nul es algo que quizás se nos se nos escapa un poco a veces en al menos en el tipo de programación que hago yo es algo que hay que controlar pero hasta hace bien poco es como que no lo tenías muy en cuenta no pues decías bueno por salta una aquí una excepción como si no pasara nada y ya pues esto tampoco es así y por eso es bueno introducir este tipo de conceptos también en este mundo web si te quería preguntar si haces test unitarios en la medida de lo posible si intento intento que todo el código posible esté testado hasta no no todo lo que me gustaría pero pero es una buena práctica como todos sabemos y yo lo intento está claro que es una buena práctica entonces me has encontrado que es más fácil hacer los tres unitarios con este lenguaje de programación que con otros hombre mi caso que es mi día a día lo que manejo es java y coding con colines es más productivos y pues tiene ciertas construcciones que a la hora de hacer test pues pues te dan te dan un poquito la vida algo que siempre tienes un gran problema es por ejemplo como nombre es un test cuál es la forma buena de nombra un test con el camel case o componiendo guiones bajos para las palabras y demás de del nombre en código por ejemplo hay una cosa que es que nos permite si tú le pones entre comillas puedes poner una frase perfectamente y eso vale como nombre de una función con lo cual cuando tú corres los test dentro de grande de estudio de intelij tú ves el nombre del test tal cual como la frase que has escrito entonces bueno pues es una bobada pero pero es una de las pequeñas utilidades que te confortan a la hora de hacer el trabajo bien pero no hace más accesible yo creo y bueno este de los test siempre es un un reto intentar mantenerlos otra cuestión ya no tanto relacionada con el lenguaje sino antes de pasar a preguntarte algo más de de la web es que yo hace unos unos días lancé no sea mis propósitos de aprendizaje para el año nuevo entonces ahí ponía que uno de ellos era aprender otro lenguaje de programación nuevo y bueno va ganando python sobre go colin tiene un voto que se casualmente es tuyo y y swift no tiene ninguno cuando swift al menos lo que yo he leído porque tampoco lo conozco en profundidad es un lenguaje de apple pero sé que es software libre y que está bueno pues orientado a programar no solamente aplicaciones relacionadas con con apple parece que hay cierto paralelismo o entre entre colin y swift porque colin no es de google pero si genera el código compatible con android o sea que tú haces ese trabajo desarrollas en android utilizando colin y por otra parte está swift que es como para ellos esto en términos muy generales porque estos son lenguajes más abiertos aunque no sé si conoces mucho swift que qué diferencias puede haber o por qué podría ser interesante aprender colin en vez de swift bueno primeramente colin es sí que está así que está oficialmente soportado desde desde la google y o de 2017 por google cosa que antes no estaba con lo cual ya es un lenguaje oficial en android lo que le está dando un un salto de en el número de desarrolladores que están utilizando lo último que escuché en alguna de las conferencias de google es que ya a día de hoy estaba en torno a un 17 o un 18 por ciento número de aplicaciones de la play store que ya están desarrolladas con colin la gran diferencia con 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 swift bueno pues en colin tú puedes desarrollar directamente contra una jota para una jvm lo que te da acceso a desarrollar backends directamente que te corran en wildfly en jbos o cualquier otro contenedor de aplicaciones de los de toda la vida de java o con sprint boot por ejemplo generar directamente un ejecutable con todos o está con con su net y con su servidor incrustado con lo cual para mí lo que puedes generar a día de hoy los distintos artefactos que puede llegar a generar con coaching son los mismos que después que puedes generar con java con lo cual es es mucho más amplio espectro del que tú puedes hacer con swift aunque sí que es cierto que están avanzando mucho para para intentar que swift también esté esté corriendo del lado del servidor por otra parte otra de las cosas aparte de lo que hablaremos después de decoding y javascript y cómo cómo puede funcionar eso uno de los esfuerzos que están haciendo ahora mismo en jetbrains es tener cocina en todos lados entonces aparte de correr en la máquina virtual de java o en la de android o en javascript como lo comentaremos ahora mismo están intentando y ya están con las primeras demos de lo que es el copy native que lo que permitirá es compilar a código nativo máquina directamente para poder correr el sistema si os en sistemas linux directamente como como si estuvieras probando en c1 go con lo cual le da todavía más funcionalidad que que el swift a día de hoy es inviable o sea que le va ganando la partida de largo por lo que comentas con las perspectivas son las perspectivas para mí universal para mí es es lo que está intentando cubrir y la verdad es que lo están haciendo bastante bien para mí es de los esfuerzos más realistas y que están consiguiendo más más alcance de los últimos años en lo que he visto en este tipo de de iniciativas entonces bueno y como como bien he dicho esto está hecho por una gente que es desarrolladora y está haciendo esto para los desarrolladores y con los desarrolladores porque todo el desarrollo de cócines open source con lo cual es algo que hasta ahora nadie como tal había había tenido este planteamiento a la hora de desarrollar un lenguaje y son rusos que eso siempre conviene conviene tenerlo cuenta de san petersburgo además bonita ciudad te quería también ya pasar un poco al al tema de bueno tema fundamental de este podcast que es que es la web y un poco por lo que vienes también aparte de toda esta amplio espectro que nos ha estado sobre este lenguaje de programación que es el cómo genera con cómo se trabaja para utilizarlo en web en el en el vídeo que os digo que está ahí en las notas del programa de hago un hola mundo pues muy de andar por casa muy chusquero pero que al final funciona ya veo algunas de esas características que has comentado como por ejemplo el null pointer excepción ella me avisa el propio compilador de ello y yo genero ese código javascript pues a partir de una programación en codlin sea yo compilo para que se generen javascript traspilas traspilo pues muy bien ahora resulta que traspilo no traspilo sino que traspilo compilar es cuando cuando generas código objeto esto es lo mismo que entonces con typescript por ejemplo que es a partir del lenguaje generas otro lenguaje y eso lo llaman traspilar porque pues no sé para lo llamó traspilar igual que las ovejas pero es traspilar y a transpirar es lo que hacemos todos por ejemplo sobre todo cuando bebes unas copas que es lo que nos falta aquí pero somos gente muy sana al menos hoy que bueno cuéntanos de web o si no si tienes mucha experiencia o no en ese en ese apartado pero que nos puedes comentar sobre el codlin y javascript como comentábamos pues con condín tú puedes generar todas las partes de una aplicación web puedes generar el back end que sería para reemplazar todo el php por ejemplo o el python con django o go o sea cualquier parte de back end al final con din como os he comentado corre corre una jvm con lo cual toda esa parte la tienes cubierta y luego además puedes generar el frontend a día de hoy también gracias a este compilación transpilación como queramos llamarlo que te convierte todo el código codin a javascript porque han generado también una librería estándar para tener las mismas construcciones los mismos objetos la misma librería de clases básica del lenguaje sea común tanto en javascript como en como en java en jvm o en o en nativo como comentábamos antes entonces esto desde además desde hace poco que salió la versión 1.2 de codin ya te permite tener dentro del mismo proyecto de líder distintos módulos cada uno de ellos para una por una plataforma bien sea el back end bien sea el el frontend o bien sea una librería de módulos comunes con solo código codin que luego vaya a ser reutilizada tanto en el back end como el como en el frontend de tal forma que todo tu modo todo tu modelo toda tu lógica de negocio es exactamente la misma y el compilador se encarga luego de pasarlo bien a javascript para para correr en el cliento bien a jvm para correr para correr en el back end o sea que por ejemplo si si yo tengo una un modelo si se llaman así exactamente en codin modelo que es el usuario y tenemos por sus propiedades no el nombre correo electrónico vale por lo que me cuentas por lo que yo entiendo tú en un desarrollo en un mismo desarrollo en codin puedes generar esa parte de back end que irá sobre la máquina virtual de java o sobre lo que sea que va a tener ese modelo y compartido ese mismo modelo va a estar disponible por así decirlo su composición su estructura va a estar disponible también en el frontend para que podamos operar sobre él eso es la misma clase sin sin tocar absolutamente nada el código la misma clase puede ser utilizada en la parte del back end o en la parte del frontend el compilador se encargará luego de convertirlo al infierno de funciones que es en javascript un modelo con sus múltiples getters setters y demás funciones que pueda tener el usuario en este caso y lo mismo para para la parte del back end bien esto bastante peculiar porque quizás a veces ahora entendemos estos desarrollos desacoplados porque esto realmente sería un desarrollo acoplado y desacoplado a la vez porque cuando lo llamamos desacoplado quiere decir que el back end va por una parte y tiene sus modelos y sus cosas y el frontend tiene las suyas es cierto que hay algunas algunos frameworks de javascript que permiten compilar código en el en el servidor también utilizan el frontend pero quizás yo creo que yo sin conocerlo demasiado quizás aquí el concepto parece más completo no parece como que está más vinculado a mantener esa estructura en los dos entornos y aunque tú en una te estés conectando a través del navegador y estés ahí cargando tus tus páginas con con los estilos con lo que sea y haga llamadas al servidor para capturar esa información para hacer un get para hacer un post para lo que sea viene todo como un poco más integrado sea más fácil también de gestionar que yo creo que es uno de los defectos que encuentro a veces en ese desarrollo desacoplado si al final códigos es más mantenible porque sólo tienes una clase usuario de tu modelo sólo tienes ciertas reglas de lógica de negocio en un solo módulo que es el que se comparte luego en la parte de back end en la parte de frontend o en la parte de aplicaciones móviles bien sea android bien sea ios porque también se puede utilizar mientras sea un módulo codlin puro lo puedes utilizar en cualquiera de las plataformas bastante interesante en bueno pues yo creo que respecto a la web hemos visto lo más o menos lo que no sé si tienes experiencia haciendo web para con codlin he tocado un poquito principalmente back end porque no yo el fronten y yo no nos llevamos muy bien pero en más que en sí que he tocado cosas con con spring hace hace un año y pico cuando todavía no era cold in friendly spring pero pero al ser java se podía se podía manejar perfectamente y también con alguno de los propios frameworks hechos en cold indirectamente como como comentaba cotor que te da no tanto como spring pero sí algo más parecido a todo el tema de rutas y gestión de recursos como puede ser express en node o cosas similares muy bien pues éste habrá que echarle un vistazo al tal cotor yo sí que lo había visto pero claro como no todavía no no percibo la grandeza del sistema hasta ahora pues no 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 terminas tampoco de pues ahí que está muy bien que el nombre es muy original y que te permite hacerlo todo pero bueno hay que meterse luego en en faena te voy a hacer una pregunta trampa que no teníamos en ningún caso en el guión para que no te la esperadas pero de fácil respuesta tú desarrollas para android y desarrollas en nativo desarrollas en nativo utilizando colin utilizando java no sé si en todos los proyectos utilizas colin en todos los nuevos y en los proyectos legacy pues no te queda más remedio que seguir manteniendo java bueno pues aprovechando que tenemos aquí a un programador puro de aplicaciones móviles en las aplicaciones híbridas que ya sabes que te iba a preguntar por esto en cuanto empieza la pregunta por la cara que has puesto las aplicaciones híbridas parecen que es un lugar de aterrizaje de los que nos dedicamos a web por aquello de que está más cerca no tenemos que aprender un lenguaje de programación nuevo sino mejorar nuestras capacitaciones en alguno de los que llaman javascript básicamente porque tampoco creo yo que sea que todos pueden hacerlo ya todos los lenguajes de programación entonces las aplicaciones híbridas siguen mejorando siguen invirtiendo dinero está ahí está ionic y otras muchas empresas o sistemas que siguen evolucionando y van al hilo de lo que se va pidiendo y cada vez tienen más capacidades desde tu punto de vista que ya sé cuál va a ser pero desde tu punto de vista quiero que lo digan los los oyentes porque si en en nativo y porque no en híbrido partiendo de una base que te la voy a dar para que me la pueda refutar que es si yo en nativo tengo que hacer todos desarrollos para ellos y para android entendiendo que estos son los sistemas que hay windows phone yo no sé si existe ya ya no ya no pues mucho mejor ya sólo nos quedan estos dos y alguno más que quedará supongo pero de estos dos principalmente en porque estos dos desarrollos nativos es mejor que hacer uno en híbrido con características puntuales que pueden tener de diferencia entre un sistema y otro pero la base de programación es la misma toma pregunta a ver no te voy a decir categóricamente que sea mejor que lo es pero como siempre es una cuestión de presupuesto cuando el presupuesto no es no es muy bollante y para un freelance o un equipo muy pequeño una aplicación híbrida puede puede ser suficiente teniendo en cuenta las limitaciones que al final lleva siempre que sea un pintapis pues se pueden conseguir cosas resultonas yo realmente pienso que en el momento en el que se le piden cosas más de tiempo real que como se puede hacer con con móviles o yo no me imagino para hacer una aplicación híbrida para para hacer procesado de audio en un móvil que hay múltiples de ellas o múltiples híbridas que hacen múltiples aplicaciones de procesado de audio o de grabación de audio yo 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 sinceramente no no pienso que sean que estén esas híbridas no no digo que no se usen las aplicaciones híbridas cuando cuando se pueda pues pues para una tienda a lo mejor para para podría podría ser pero en híbrido nunca vas a poder explotar el potencial real que te pueda dar un dispositivo bien sea de hardware o bueno nunca 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 yo al paso que van nunca quiero decir yo creo que no se va a poder sacar el mismo rendimiento al dispositivo en caso de ser necesario en híbrido que en una aplicación nativa entonces para algunas aplicaciones es mi visión es que no no se puede conseguir no se puede conseguir lo mismo para otras y siempre con el presupuesto de por medio puede ser más que suficiente no digo que no y sí que es cierto que dentro de todas las cosas híbridas no de desarrollo nativo puro y duro mis experiencias con react native es que funcionan bastante bastante bien facebook está invirtiendo muchísimo en que sea así bueno bien pues ahí estaremos un poco en la pomada has dicho por cierto pintapis esto es un nombre tuyo o tal no digo por comprar el dominio el punto gom pintapis punto gom pues también no 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 es mío esto lo hemos hablado múltiples veces como bien sabes y no sé dónde ha venido pero puede quizás que incluso de tu anterior entrevistado no lo sé de dónde de dónde ha venido después de que oscar tuviera algo que ver aunque sería seguro más de criptomonedas bien que antes de determinar si quería bueno pues porque los que hayan llegado hasta aquí están escuchando y les puede interesar colin por por dónde empiezan por su web y se descargan algo o prueban lo que tienen demo si la web de colin a día de hoy tiene una documentación auténticamente apabullante está toda la documentación ahí tienen unos tutoriales online demos jugables para que tú vayas resolviendo cositas del lenguaje vayas aprendiendo paso a paso cada una de las características directa antes de un entorno web entonces ese es el sitio de referencia para para empezar con ello como he comentado tiene una curva de aprendizaje relativamente sencilla para para cualquiera que sepa programar y luego te vas metiendo en cosas más más interesantes propias de este lenguaje que yo cuando las vi y sabiendo que corre lo mismo en el mismo sitio que java me parecían auténtica magia porque javas era impensable hacer este tipo de cosas entonces bueno pues como digo tienes toda la documentación ahí o incluso ahí hay un par de libros que están también bastante bien colin action es uno de ellos y el otro desgraciadamente no me acuerdo ya está basado en en android para desarrollar en android y y es francamente muy bueno que también lo tengo es de un autor muy reconocido antonio leiva así pero pero no te preocupes lo ponemos una nota del programa que ahí podemos enganchar el enlace y eso ya está si antonio leiva se sé que es muy bueno en estos temas y que tiene un curso varios de de conlin no recuerdo ahora pero yo creo que es algo como aprende a programar en condi no si yo he hecho uno de ellos y el decoding funcional que también está involucrado y es un francante muy bueno que es con el que estoy ahora bien pues puede ser un buen punto de arranque de todas maneras cualquier cosa que os interese de esto ya sabéis que siempre lo digo ahí tenéis los comentarios o en danielprimo.io barra contacto escribís a través del formulario antes de acabar siempre hacemos dos cosas la primera es que te voy a preguntar además ahora que estamos al principio de un año y tal qué cosas son las que quieres mejorar o que quieres aprender en los próximos 6-12 meses vamos a dar un margen de un año más que nada porque luego a lo mejor pasamos el examen quiero decir que he llegado un día te pongo el micrófono delante y te hago la preguntita que en que quisieras mejorar en el próximo año por ejemplo pues principalmente me gustaría utilizar la programación funcional realmente en mi día a día no sólo para hacer pequeñas cosas sino para hacer desarrollos grandes aunque eso tiene la pega de mis compañeros de trabajo que tengo que ponerles al mismo nivel pero bueno nunca me ha importado ese reto de ir encabezando la punta del lanza porque realmente pienso que es una buena forma de desarrollar avanzar mucho más en coding porque todavía muchas cosas que después de los casi tres años que llevo utilizando todavía se me quedan atrás todavía tengo mucho que aprender y sobre todo porque esta gente no para y sigue sacando versiones nuevas con funcionalidades nuevas en la 1.1 nos metieron las corrutinas en 1.2 han metido todo el tema de la programación para todos los entornos ya de forma integrada y para 1.3 bueno pues en su página web en github se puede ver el desarrollo con todas las funcionalidades nuevas que quieren ir metiendo y esto no para y luego pues si me queda algo de vida y de tiempo pues tocar algo de go que es una cosa que tengo ahí pendiente desde hace tiempo pero es otro de los lenguajes que realmente creo que tienen mucho mucho que dar para para todo el tema de backends o para todo el tema de scripting y pequeñas utilidades para un servidor o para para herramientas pequeñitas para un desarrollador bueno confío también en que este año nos hagas alguna voz en off más alguna cuña más dado que tus fans lo piden y escuchan el programa porque apareces tú también veo que este año no va a ser en el que vas a aprender javascript ni php ¿no? el php seguro que no y javascript hombre javascript todos lo hemos tocado todos sabemos lo bien que funcionan los functions y lo bien que funciona el node cuando sobre todo cuando quieres hacer múltiples hilos bien bien pero eso no eso no nos pasa a todos los días lo de las cuñas podcast bien no has dicho nada todas todas las que hagan falta sabéis que mis fans saben que están aquí y los tuyos también seguirán escuchando a federica y a quien haga falta para federica sale poco federica a lo mejor no lo habéis escuchado pero es borja llama a federica para que traiga el feedback pero como no hay mucho feedback todavía pues entonces no siempre no siempre aparece en escena bueno la última cosa ahora que ya nos has informado de todo cuéntanos cómo cómo pueden contactar contigo los los que han escuchado y quieren seguirte en redes sociales o algún enlace o como bueno pues básicamente buscando mi nombre en google salgo bastante rápido si no sé primero será el segundo en twitter es arroba nilsiar es un poco raro pero lo pondremos en en las notas supongo el mismo nombre de usuario en github y en google plus ya no me acuerdo cuál es pero pero también es fácil de localizar bueno en twitter suele poner cosas interesantes en arroba nilsiar en las notas del programa lo dejamos y sí que suele hablar de temas también los los esto ya lo cuento yo por él en los repositorios que marca como favoritos en github también están están bien a los que hagáis este tipo de programación y demás os puede interesar bueno borja pues muchas gracias por todo este tiempo y por la lección que nos has dado de de conden a ver a cuántos convertimos espero que mucha gente porque vamos yo sinceramente pienso que es un lenguaje con mucho futuro espero no equivocarme porque estoy invirtiendo yo personalmente mucho tiempo en él entonces ahí está lo mucho que yo creo en él muchas gracias por haberme tenido y aquí seguiremos haciendo cuñas lo que haga falta no te preocupes aquí aquí siempre habrá un hueco para ti sobre todo porque si no lo mismo los fans protestan pero nada veo que es un buen buen año para empezar a aprender python pues nada despedimos ya a borja hasta luego muchas gracias muchas gracias de todo corazón a borja que vedo por su tiempo y por compartir todo lo que sabe con este humilde podcast espero que os haya gustado espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como si te ha gustado el podcast en google puedes encontrarme en twitter arroba web reactiva o directamente en la web donde tienes todos los métodos de contacto web reactiva punto com si te ha gustado el podcast corre la voz compártelo con tus amigos con tu familia con el perro con el gato con quien quieras donde quieras y como quieras y si ya el entusiasmo es milifluamente maravilloso bienvenidas sean las cinco estrellas en itunes apple podcast y los me gusta en ebooks espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo nos escuchamos en el próximo chao y 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